¿Qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo video, en esta ocasión vamos a dividir monomios pero con fracciones. Vean que tenemos 3 séptimos de x9 dividido un cuarto de x5. Con las variables vamos a aplicar la siguiente propiedad, que es una propiedad de los exponentes. Y me dice, cuando divido potencias de la misma base, voy a copiar la base y voy a restar los exponentes. Pues esta propiedad es la que aplicamos siempre que dividimos monomios. ¿Pero qué pasa con los coeficientes? Los coeficientes se operan normal, sean números enteros, decimales o fracciones. Por lo tanto, voy a operar esto, pero empiezo con los coeficientes. Tengo que dividir 3 séptimos entre un cuarto. Recuerden que hay que dividir normal, así que tomo 3 séptimos y lo divido entre un cuarto. ¿Cómo dividimos fracciones? Las fracciones se dividen con una multiplicación cruzada. 3 por 4, esto me da 12. Ahora multiplico 7 por 1 y esto me da 7. De tal manera que al dividir 3 séptimos dividido un cuarto, el resultado es 12 séptimos. Y una vez que tengamos ya la operación hecha de los coeficientes, vamos con las variables. Y para las variables aplicamos esta propiedad. X9 dividido X5, copio la base, que es X, y resto los exponentes. 9 menos 5, que da 4. Y de esta manera ya tengo resuelto mi ejercicio, de una manera bastante sencilla. Voy a quitar de momento esto, pero lo vamos a seguir aplicando, así que no pasa nada. Veamos el segundo ejemplo. Tenemos 8 novenos de X6, Y cuadrado, dividido 4 tercios de X cuadrado, Y cuadrado. Lo que vamos a hacer es dividir primero los coeficientes. Y como son fracciones, pues vamos a dividir fracciones. Al igual que lo hicimos aquí, la multiplicación cruzada es la forma correcta de dividir fracciones. Así que 8 por 3 es igual a 24. 9 por 4, 36. Y este será el resultado. Pero recuerden que hay que simplificar. Arriba no habíamos podido simplificar, porque ya no se podía simplificar la expresión. Pero acá sí. Veo que ambos números tienen mitad. Saquemos mitad de ambos números. La mitad de 24 es 12. La mitad de 36 es 18. Aún puedo sacar mitad. Mitad de 12 es 6. Mitad de 18 es 9. Aún puedo sacar tercera parte. Tercera parte de 6 es 2. Y la tercera parte de 9 es 3. De tal manera que el resultado es 2 tercios. Una vez dividamos los coeficientes, en este caso me ha dado 2 tercios, me enfoco en las variables. x6 dividido x2, copio la base y resto exponentes. 6 menos 2, 4. Vamos ahora con la y. y cuadrado dividido y cuadrado, colocamos de este lado y. Y 2 menos 2, colocamos por este lado la y. Y ahora restamos exponentes. 2 menos 2 es 0. Pero aquí pasa algo importante. Y es que y a la 0, todo número elevado a la 0, me da 1. Y 1 por x a la 4, me queda x a la 4. O sea, no cambian nada. Por lo tanto, cada vez que tengamos una variable o una potencia elevadora a 0, y hay otras variables o hay otros números que la acompañan, pues simplemente la quitamos y ya está. Porque no afectan nada. De tal manera que la respuesta aquí sería 2 tercios de x a la cuarta potencia. Veamos ahora los ejemplos cuando tenemos los monomios, pero en forma de fracción. Menos 1 tercio, x6, y5, z. Dividido 2 novenos, x2, y4. Pues la división se hace igual. Primero multiplicamos los signos, ya que esta fracción es positiva. Menos por más, menos. Luego aquí aplicamos la propiedad de extremos y medios, o la ley del sándwich, como le conocen algunos. Dicamos 9 por el 1 y el 3 por el 2. Para dividir estas fracciones, que son los coeficientes de los monomios. 9 por 1 es 9. Dividido 3 por 2, que es 6. Ya está. Ahora con las variables, copio la x, 6 menos 2, 4. Copio la y como base. Y resto exponentes. 5 menos 4, 1. Y ya por último, como z no hay con quien operarla, solo coloco aquí z. Tomen en cuenta que esta fracción todavía se puede simplificar y podemos sacar tercera parte de ambos números. La tercera parte de 9 es 3, y la tercera parte de 6 es 2. Colocamos x4, y a la 1. El 1 como exponente no se suele colocar. Así que solamente coloco y, solamente la z la bajamos. Y este es el resultado de esta división de monomios, pero con fracciones. Veamos ya el último. En el último ejercicio, tenemos menos 2 quintos a la 12b9, dividido menos 4 a 6b3. Pero acá la característica es que el monomio que tenemos abajo no tiene un coeficiente fraccionario, sino que es un número entero. Lo podemos corregir agregando un 1 en el denominador, al denominador pues del 4. De esta manera vamos a trabajar fracciones. ¿Y qué nos queda? Pues dividir primero las fracciones. Para empezar multiplicamos signos. Menos por menos, más. Así que esto será más. Ahora multiplicamos extremos, y luego multiplicamos medio. 1 por 2 es 2. 5 por 4 es 20. Restamos acá los exponentes de las variables, pero antes copiamos la base, que es a, 12 menos 6 me da 6. Hacemos lo mismo con b. b, 9 menos 3, también me da 6. ¿Y esta será la respuesta? Todavía no, porque necesitamos simplificar esta fracción. Sacamos mitad a ambos números, y la mitad de 2 es 1, la mitad de 20 es 10. El signo más lo podemos colocar, o lo podemos obviar. Al final de cuentas, si un monomio no tiene signo, es porque es positivo. Así que está bien. Bajamos a la 6, b a la 6, y ya tenemos resuelto nuestro ejercicio. Así de sencillo. Si este video les ha sido de utilidad, les invito a suscribirse, y a dejar sus dudas en los comentarios.